Arráncame la piel donde tengo tus besos Que no me quede nada, que salga de mis poros todo el olor a ti Que el calor de mi infierno ya no vuelva a quemarte y que te mueras de frío Y que pierdas el tacto si otros brazos te buscan que ya no sean los míos Ya basta de jugar a ser dioses sin ciencia Si conoces mis faltas, compartiste mis dudas, te desnudía conciencia ¿A poco no te acuerdas que descubrimos juntos la tierra prometida? Y pintamos en dueto de colores la noche y el sabor de la vida Arráncame la piel, que no queden recuerdos, si es preciso me pongo una memoria nueva Y no voy a hablar de nadie, mucho menos de ti Pues no vales la pena Arráncame la piel, que ya está contagiada de tu embrujo sensual Y tu amor y traicionero Y no voy a llorar, más he perdido en la guerra Pronto me recupero Y te juro que no me voliste nada, chiquitita Porque esta es la marca de tierra caliente, ¿vale? Arráncame la piel, que no queden recuerdos, si es preciso me pongo una memoria nueva Y no voy a hablar de nadie, mucho menos de ti Pues no vales la pena Arráncame la piel, que ya está contagiada de tu embrujo sensual Y tu amor y traicionero Arráncame la piel, que ya está contagiada de tu embrujo sensual ¿Ya estás lista? Todo bien, ¿no? ¿Ya voy para allá? No, espérate por favor Nunca pensé estar pasando por esto Pero te juro Que te tengo que olvidar Y acompáñame en mis players No te vuelvas a cruzar por mi camino Y me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que es cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú no quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí, que es mi historia Si me buscas, es porque te conviene Lo que digas, me lo sella de memoria Y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú no quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes siempre Te voy a olvidar Que me cuentas a mí, que es mi historia Si me buscas, es porque te conviene Lo que digas, me lo sella de memoria Y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Y yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Y yo te juro que te tengo que olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Y aunque me cueste el llanto No me preguntes, que pasa conmigo, si me ves llorando Si vieras que triste, que paso las noches y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota, lo entiendo A cada momento, la busco y la llamo, pues no hago otra cosa Hermano, ten calma y no mentes, tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego, pues fuiste su presa Es porca de tu alma, por Dios, ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde, porque no comprendes y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor, para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor, no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo, si quieres esta noche Mira que necio, te has vuelto, ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia, por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Que ya no le llores, que al cabo que nos tocan de a siete y medio Y mejor, mejor, pídele al cielo Tener fuerza y valor, para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor, no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo, si quieres esta noche Mira que necio, te has vuelto, ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia, por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos En realidad, solo venía a felicitarte Ya lo ves, por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad, todas mis cartas eran bromas Ah, es verdad Y mis palabras fueron sin soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de aquí, lejos de todo Lejos de aquí, lejos de aquí Lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de aquí En realidad En realidad, tuve muchas veces la oportunidad De confesarte De confesarte En realidad Será difícil olvidarte En realidad, tuve muchas gracias 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 Mentiras Mentiras vas a decir Que eres feliz Que eres feliz Que eres feliz en otros brazos Que ya encontraste algo mejor Que te olvidaste de mi amor Y mi recuerdo Y mi recuerdo haces pedazos Pero estés con quien estés Entre lujos y los placeres No muy tarde perderás De tu nube te caerás De tu nube te caerás Y serás quien siempre eres Y no te voy a negar Que me duele la verdad Que te haya sido Pero vas a regresar Aquí tienes tu lugar Oye bien lo que te digo El dinero no podrá Arrancarte de la piel Mi recuerdo es mi cariño Porque no vas a negar Que lo que te ofrece él Te sobraba aquí conmigo Y no te voy a negar Que me duele la verdad Que te haya sido Que te haya sido Pero vas a regresar Aquí tienes tu lugar Oye bien lo que te digo Oye bien lo que te digo El dinero no podrá Arrancarte de la piel Mi recuerdo es mi cariño Porque no vas a negar Que lo que te ofrece él Él Te sobraba aquí conmigo Oh 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 Tres en los cerros y arroyos He venido para verte Palabra de la piel Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Si tu me dieras un beso Sería bien correspondido Con mis caricias de amor Eres flor Eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mi Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y échele bonito a mis trailers Morena Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mi Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Acerca tu pecho al mío Y así seré más feliz Te di Más de lo que merecías Y mira nomás Lo que has hecho de mí Lo que has hecho de mí Por confiar demasiado en tu amor No pensé que la vida No pensé que la vida Me enseñara lo que es el dolor De una forma tan cruel Ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti Ni con otra ni con nadie Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Aunque mucho el mal que me hace Ni contigo ni sin ti Ese ha sido mi problema Quiero estar lejos de ti Quiero estar lejos de ti Y no soporto tu ausencia ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando quieres te olvidar Después Después De que todo lo das Y tú que no sabes Lo que hay Detrás de mi llanto Por eso No puedes sentir Lo que siento por ti Lo que siento por ti Ni contigo ni sin ti Ni con otra ni con nadie Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Aunque es mucho el mal que me haces Ni contigo ni sin ti Ese ha sido mi problema Quiero estar lejos de ti Quiero estar lejos de ti Y no soporto tu ausencia Mi estrés Tu haces que me olvide de todo cuando me besas Mi chica carita de ángel me traes de cabeza Me conquistó tu belleza y tu modo de mirar Me conquistó tu sonrisa y hasta tu forma de hablar Tu linda carita de ángel y tu pelo angelical Tu lindo cuerpo de diosa que a mi me incita a pecar Tu eres mi liberisto, mi amor Tu eres la mujer que busqué Me embriaga el sabor de tu piel Cuando mis labios recorren tu ser Me gusta acariciarte toda cuando estás conmigo Me gusta cubrirte de besos cuando sientes frío Y quiero ya gritarle al mundo que tu eres mía Yo quiero complacerte todas tus fantasías Y eso es que me olvide de todo cuando me besas Mi chica carita de ángel me traes de cabeza Y como te quiero mi amor La yers de tus amigas Tú eres mi liberisto, mi amor Tú eres la mujer que busqué Me embriaga el sabor de tu piel Cuando mis labios recorren tu ser Me gusta acariciarte toda cuando estás conmigo Me gusta cubrirte de besos cuando sientes frío Que quiero ya gritarle al mundo que tú eres mía Yo quiero complacerte todas tus fantasías Y eso es que me olvide de todo cuando me besas Mi chica carita de ángel me traes de cabeza Mi chica carita de ángel me traes de cabeza Música ¡Suscríbete! No sé quién te lo dijo, bueno me lo escuchaste Que yo sería un desastre, aún después de que tu adiós Me dejó tan baleando, con la sal que había La vida no termina, si se marcha un amor Se ve que no sabías, que estoy hecho de acero Que tú eres muy hermosa, pero no la mejor Y el gusto que me queda, que te gocé todita Y todavía hasta ahorita, yo no lloro por tu amor Pero sin miedo a nada, me dediqué a perderte Y a borrar tus recuerdos, toditos de mi mente Fue muy fácil y ya ves, no me doliste nada Me cobijo en mi cama, con otra nueva piel Y es mejor que tú, puedes estar segura Si te queda la duda, mira mi corazón Y con dolor y sentimiento, esta es la marca de Tierra Caliente Fue muy fácil y ya ves, no me doliste nada Una vez, no me dobliste nada Me colijo en mi cama Con otra nueva piel Y es mejor que tú Puedes estar segura Si te queda la duda Mira mi corazón Domingo con domingo Domingo con domingo te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? Domingo con domingo Domingo con domingo te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? Ay, 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 mi bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 mi bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Que todo el año, Domingo fuera, ay, ay, ay... Y así bonito, bonito mis players ¡Échale! Todas mis ilusiones, todas mis ilusiones nacen y crecen Cuando llega domingo, cielito lindo desaparece Todas mis ilusiones, todas mis ilusiones nacen y crecen Cuando llega domingo, cielito lindo desaparece Ay, 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 mi bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 mi bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Que todo el año, domingo fuera Ay, 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 ay ¡Y así bonito, bonito paisano! ¡Esta cuantan la guacha! ¡Ja, ja, ja, ja! Karina ¡Ay, ay! ¡ splatama! ¡Suscríbete! Nada más por confiar en tu amor Hoy me encuentro borracho y perdido Resultaste más peor que las oteras Como un perro acabaste conmigo Como un tonto mi amor te tragué Sin pensar que jugabas conmigo Traicionera no tienes perdón Al destrozarme mi corazón Algún día tú tendrás tu castigo Me quiero emborrachar para no saber de mí No sirve más tequila señor cantinero No me importa si me ven llorar Al final de cuentas no seré el primero Que por entregar mi corazón Mis sentimientos El piso barrero Mirame como me traes chaparrita Y esta es la marca de tierra caliente Me quiero emborrachar para no saber de mí Sirve más tequila señor cantinero No me importa si me ven llorar No me importa si me ven llorar Al final de cuentas no seré el primero Que por entregar mi corazón Por mis sentimientos El piso barrero Ellos sonонец No me importa si me ven llorar Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo un arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pero eso de sobra que tu alma es buena Por moverme a llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Tú me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina este amor Ah, ya amor ¡Pladias! Bueno, no, 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 no Yo no quisiera provocarte pena O eso de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad ¡Ah! ¡Ah! Tengo mucho que agradecerle a un hombre Que me enseñó en la vida a ser hombre de bien Trabajando en el campo bajo un sol muy ardiente Para darle a sus hijos un futuro mejor Cuando yo era chiquillo me trajo de su mano Para mi fue un maestro del que mucho aprendí Admiraba su fuerza y siguiendo sus pasos Yo siempre le decía el día que yo sea grande Su ejemplo seguiré Ese hombre se mira ya cansado Y los años marchitaron por compileto su piel Ese que fue mi héroe se me está haciendo viejo Y necesita mi mano para guiarse al andar Y el me dio la vida hoy me toca pagarle Me regreso a su lado y lo voy a cuidar Todo lo que aprendí Es lo que él me ha enseñado Sus consejos sagrados Por siempre llevo en mí Ahora que te tengo junto a mí Te quiero decir lo mucho que te quiero Y no arrepentirme el día de mañana Que ya no estés a mi lado El tiempo no perdona a ningún ser humano Así como venimos nos tenemos que ir Me duele que a mi padre me lo acabe En los años cuando ya no lo tenga Cuando ya no lo tenga Que va a ser de mí El rostro de ese hombre se mira ya cansado Los años marchitaron por compileto su piel Ese que fue mi héroe se me está haciendo viejo Y necesita mi mano para guiarse al andar Y el me dio la vida hoy me toca pagarle Me regreso a su lado y lo voy a cuidar Todo lo que aprendí es lo que él me ha enseñado Sus consejos sagrados por siempre guardo en mí Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Y aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida Y echaste a perder tu tiempo De mí quisiste alejarte Y escogiste mal momento Y escogiste mal momento Y puro players Pues quién más Hoy te alejas ya de mí Porque estás comprometida Porque estás comprometida La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Sabiendo quién era yo Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Y aceptaste ser mi amante Y aceptaste ser mi amante Sufres aunque no digas Pues mucho extrañas mi amor Y no quieres que me entere Armándome de valor Tu egoísmo te hace fuerte Y te lastima el no hablar A veces te miro triste Y tu corazón llorar No te aguantes Ya no sufrirás Ya no sufrirás No hay camino que quieras andar Sin llegar hasta mí Seamos claros Cuánto quieres Y otra compro Ese orgullo que tienes Cuánto ha de vales Tengo amor Pa' pagarte al contado Hasta con interés Ay, 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 ay Chaparrita Ahora sí que me traes mal Tu egoísmo Te hace fuerte Y te lastima el no hablar A veces te miro triste Y tu corazón llorar No te aguantes Y ya no sufrirás No hay camino que quieras andar Sin llegar hasta mí Seamos claros Cuánto quieres Yo te compro Ese orgullo que tienes Cuánto ha de vales Tengo amor Pa' pagarte al contado Hasta con interés No hay camino que quieras andar No hay camino que quieras Tú eres mi niña bonita Tú eres la reina de mi corazón Tú eres la mujer que soñaba La que yo anhelaba pa' entregarle mi amor Tú eres el regalo del cielo Que dará consuelo a mi corazón Tú eres el aire que respiro Doy gracias al cielo por darme tu amor Tú eres en mi vida mi más grande tesoro Lo mejor que a mí me ha pasado Lo que más adoro No quiero y no puedo más estar sin ti Ni quiero caminar contigo solo de la mano Quiero que de día y de noche tú seas para mí Y hacerte una y mil caricias porque mucho te amo Yo quiero despertar contigo todas las mañanas Y quiero escuchar de tu boca que también me amas Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacerme adicto a ti No quiero y no puedo más estar sin ti Ni quiero caminar contigo solo de la mano Quiero que de día y de noche tú seas para mí Y hacerte una y mil caricias porque mucho te amo Yo quiero y no puedo más estar sin ti Yo quiero despertar contigo todas las mañanas Y quiero escuchar de tu boca que también me amas Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacerme adicto a ti Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Arráncame la piel Donde tengo tus besos Que no me quede nada Que salga de mis poros Todo el olor a ti Que el calor de mi infierno Ya no vuelva a quemarte Y que te mueras de frío Y que pierdas el tacto Si otros brazos te buscan Que ya no sean los míos Ya basta de jugar A ser dioses sin ciencia Si conoces mis faltas Compartiste mis dudas Te desnudía con ciencia ¿A poco no te acuerdas Que descubrimos juntos La tierra prometida Y pintamos en dueto De colores la noche Y el sabor de la vida Arráncame la piel Que no queden recuerdos Si es preciso Me pongo una memoria nueva Y no voy a hablar de nadie Mucho menos de ti Pues no vales la pena Arráncame la piel Que ya está contagiada De tu embrujo sensual Y tu amor Y traicionero Y no voy a llorar Más he perdido Más he perdido en la guerra Pronto Me recupero Y te juro que no me voliste nada Chiquitita Porque esta es la marca De tierra caliente, ¿vale? Ay, 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 ay Arráncame la piel Que no queden recuerdos Si es preciso Me pongo Una memoria nueva Y no voy a hablar de nadie Mucho menos de ti Pues no vales la pena Arráncame la piel Que ya está contagiada De tu embrujo sensual Y tu amor Y traicionero Y no voy a llorar Más he perdido en la guerra Pronto Me recupero Bueno Hola mi amor Princesa ¿Ya estás lista? Todavía no Ya voy para allá No Ya voy para allá Nunca pensé Estar pasando por esto Pero te juro Que te tengo que olvidar Y acompáñenme en mis players No te vuelvas a cruzar por mi camino Y me das pena Y me das pena Y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que cinismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú no quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes siempre Que me cuentas Amigos de tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sella de memoria Y ahora vete Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes siempre Que me cueste el llanto 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 conviene y lo que digas me lo sella de memoria y ahora vete ya no quiero verte te voy a olvidar te voy a olvidar y aunque me cueste la vida y aunque me cueste el llanto yo te juro que te tengo que olvidar te voy a olvidar te voy a olvidar y aunque me cueste la vida y aunque me cueste el llanto yo te juro que te tengo que olvidar No, no 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 me cueste la vida con más No me preguntes que pasa conmigo si me ves llorando Si vieras que triste que paso las noches y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota, lo entiendo A cada momento la busco y la llamo, pues no hago otra cosa Hermano ten calma y no mentes tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego, pues fuiste su presa Responda de tu alma, por Dios, ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde, porque no comprendes y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor para enviar adelante Al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo si quiere esta noche Mira que necio te has vuelto y ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Que ya no le llores, que al cabo que nos tocan de a siete y medio Y mejor, mejor, pídele al cielo Tener fuerza y valor para enviar adelante Al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo si quiere esta noche Mira que necio te has vuelto y ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos La angustia por verla de nuevo si quiere esta noche Cuesta empieza a ver si quiere esta noche En realidad Solo venía a felicitarte Que ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran bromas Es verdad Y mis palabras Fueron solo en soledad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que di Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya viví Y sé feliz como eres de ser Y olvídate de mí Playos de desayunos Playos de desayunos Lo que no sentí Lo que no sentí jamás Nunca sabrán Nunca sabrás Que yo te quise Mucho en realidad Olvida lo que no sentí Olvida lo que di Como eres de ser Y olvídate de mí Y olvídate de mí Seguimos en realidad Y olvídate de mí Que yo te quise Mentiras vas a decir Que eres feliz en otros brazos Que ya encontraste algo mejor Que te olvidaste de mi amor Y mi recuerdo haces pedazos Pero estés con quien estés Entre lujos y los placeres No muy tarde perderás De tu nube te caerás Y serás quien siempre eres Y no te voy a negar Que me duele la verdad Que te haya sido Pero vas a regresar Aquí tienes tu lugar Oye bien lo que te digo El dinero no podrá Arrancarte de la piel Mis recuerdos, mi cariño Porque no vas a negar Que lo que te ofrece Él Te subraba aquí conmigo Vas a regresar Chiquitita Porque esta es la marca De tierra caliente Vale Y no te voy a negar Que me duele la verdad Que te haya sido Pero vas a regresar Pero vas a regresar Aquí tienes tu lugar Oye bien lo que te digo Oye bien lo que te digo El dinero no podrá Arrancarte de la piel Mis recuerdos, mi cariño Porque no vas a negar Que lo que te ofrece Él Te subraba aquí conmigo Te subraba aquí conmigo He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y échale bonito Eres flor, eres hermosa Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Acerca tu pecho al mío Y así seré más feliz Te di Te di Más de lo que merecías Y mira nomás Lo que has hecho de mí Por confiar demasiado en tu amor No pensé que la vida Me enseñara lo que es el dolor De una forma tan cruel Ni contigo ni sin ti Ni con otra ni con nadie Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Aunque lucho el mal que me haces Ni contigo ni sin ti Este ha sido mi problema Quiero estar lejos de ti Quiero estar lejos de ti Y no soporto tu ausencia Porque Cuando quieres te olvidar Después Después De que todo lo das Y tú que no sabes lo que hay Detrás de mi llanto Por eso No me haces Ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti Este ha sido mi problema Quiero estar lejos de ti Quiero estar lejos de ti Y no soporto tu ausencia Y no soporto tu ausencia Y no soporto tu ausencia Mi chico Mi chico Me conquistó tu belleza Y tu modo de mirar Me conquistó tu sonrisa Me conquistó tu sonrisa Y hasta tu forma de hablar Tu linda carita De ángel Y tu pelo angelical Tu lindo cuerpo de diosa Que a mí Que a mí me incita Que a mí me incita a pecar Me gusta Me gusta acariciarte toda Cuando estás conmigo Me gusta cubrirte de besos Cuando sientes frío Y quiero yo gritarle al mundo Que tú eres mía Yo quiero complacerte Todas tus fantasías Y haces que me olvide de todo Cuando me besas Mi chica Carita de ángel Detrás de cabeza Y como te quiero mi amor Layers De tus fantasías Tú eres mi universo Mi amor Tú eres la mujer Que busqué Me embriaga el sabor De tu piel Cuando mis labios Recorren tu ser Me gusta acariciarte toda Cuando estás conmigo Me gusta cubrirte de besos Cuando sientes frío Que quiero yo gritarle al mundo Que tú eres mía Yo quiero complacerte Todas tus fantasías Y haces que me olvide de todo Cuando me besas Mi chica Carita de ángel Me traes de cabeza Me traes de cabeza Y haces que me quede de todo Y haces que me quede de todo Si tú eres mía No sé quién te lo dijo Bueno, me lo escuchaste Que yo sería un desastre Aun después de que tu adiós Me dejó tambaleando Con la sal que había La vida no termina Si se marcha un amor Se ve que no sabías Que estoy hechido de acero Que tú eres muy hermosa Pero no la mejor Y el gusto que me queda Que te gocé todita Y todavía hasta ahorita Yo no lloro por tu amor Pero sin miedo a nada Me dediqué a perderte Y a borrar tus recuerdos Toditos de mi mente Fue muy fácil Y ya ves No me doliste nada Me cobijo en mi cama Conotre la nueva piel Conotre la nueva piel Y es mejor que tú Puedes estar segura Si te queda la dura Si te queda la dura Si te queda la dura Mira mi corazón Y con dolor y sentimiento Esta es la marca Esta es la marca Esta es la marca de Tierra Caliente Esta es la marca de Tierra Caliente ¿Vale? ¡Ay, ay, 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 ay! Pero sin miedo a nada Me dediqué a perderte Y a borrar tus recuerdos Toditos de mi mente Fue muy fácil Y ya ves No me doliste nada Me cobijo en mi cama Conotre la nueva piel Y es mejor que tú Puedes estar segura Si te queda la dura Mira mi corazón Mira mi corazón